hola muy buenos días muy buenos días amigos amigas cómo están el día a día hoy hoy día miércoles el ombliguito de la semana como amanecieron el día de hoy pues yo les voy a decir que yo estoy aquí en la avenida esté aquí vine a una tienda que está atrás de cámara está aquí vine a la tienda a comprar unas cosas que necesitaba para hacer limpieza de la casa y este pues vine a comprarlas y pues por aquí me encuentro en este parqueadero esta tiendita casi no la precuento casi no vengo pero hoy decidí venir a visitarla esta vez que tiene lo mismo que a la otra que voy pero aquí estoy decidí venir a buscar a ver si encuentro lo que ocupo para hacer limpieza y pues ustedes saben que se ocupa que el cloro que el jabón que se necesitan gasas como se dice estropajos como le llamen para limpiar estufa para limpiar barras para limpiar baños bueno de todo entonces pues aquí andamos amiguitas aquí hay aquí atrás y todo está la tienda es una tienda muy sencillita que yo precuento visitar para hacer compras para hacer las compras necesarias para hacer limpieza de la casa y pues como les cuento pues por aquí está la tiendita miren esa tiendita es muy reconocida aquí en eeuu por toda la gente que somos mexicanos y por los que no somos mexicanos yo creo que también esa es la tiendita está grandecita la tienda pero pues es solamente que se enseña aquí de adentro mi camioneta se enseña una parte de ella entonces pues aquí estamos amiguitos en la camioneta apenas nos vamos a bajar para irnos hacia adentro a ver qué encontramos a ver qué vamos a comprar para para llevar a casita así es de que pues nos vamos a ir a la tienda y pues cuéntenme cómo están ustedes cómo se le están pasando el día de hoy miércoles qué es lo que van a hacer a hoy yo por aquí yo por aquí ocupadita ya desde temprano ando haciendo cosas en mi casa que necesito hacer y pues me voy a poner mi cubrebocas porque si cubrebocas no lo dejan a uno entrar a ningún lado entonces necesita uno traer sus cubrebocas listos para cerrando mi bolsa porque para podérmela colgar este porque me estorba si la traigo nada más este en la mano entonces mejor de una vez me la cuelgo y listo ya estamos entonces ya nada más es ponerle la la alarma la alarma y ya nos vamos a ver qué y pues miren aquí es donde ando es una tiendita sencilla pero pues tiene todo lo que a veces uno necesita y pues aquí vine a hoy está cerca de la casa también me queda como unos cuantos a unos cuantos pasos de la casa no me queda tan lejos entonces aquí es donde vengo a agarrar agarrar mis productos para ponerme a hacer limpieza porque se nada más dura uno o dos días ocupado uno en otras cosas y pues ya empieza todo que la casa se ensucia miren cuánta cosa bonita para halloween ya están ahí los los vestimentas de los niños para que se disfracen el día de halloween entonces vamos a entrar casi todos de puro Halloween miren entonces vamos a tener que agarrar un carrito un carrito para poder hacer echar las cosas que vamos a agarrar ahora se los estoy moviendo mucho desinfectantes miren desinfectantes para las manos hoy no hay carritos creo no no hay carritos creo que no hay carritos para agarrar entonces a ver acá o acá están acá están los carritos si no los había mirado acá escondidos estaban bien escondidos y que iba a agarrar ah ok los estropajos entonces y hay cosas así como hay cosas de Halloween hay cosas de decoraciones de Halloween hay cosas también de Navidad que ya están poniendo entonces entonces se me hace muy bonita las cosillas que venden por aquí miren este dólar se me hace como más hurtido que el que el otro que se ir entonces nos vamos a empezar a buscar lo que copamos para de una vez para de una vez irnos a hacer limpieza y pues miren las cortinas ahí andan las cortinas muy bonitas para la casa para hacer arreglos en la casa suave suave muy suave estos cuadritos que hermosos están miren para el baño la sala un como para el como se llama para el pasillo de la casa ponerlos ponerlos por allí no tan caros están en 5 dólares hay muchos cuadritos por aquí miren muy bonitos los cuadros nomás están muy pequeñitos todos están muy pequeñitos chiquitines chiquitines entonces entonces pues sí me hace muy chiquito todo esto unas plantitas en 6 dólares como para ponerlas por allí en el baño este en la oficina de que uno use por allí una lámpara bueno y a mí me hace falta una lámpara pero no traen focos yo creo les falta el foco y está no dice el precio no no dice cuánto cuesta no dice cuánto cuesta la lamparita pero sí está bonita bueno aquí andamos buscando estropajitos para los trastes a ver si por aquí los encuentro este a ver por aquí a ver si están por aquí por aquí pues por aquí no están ya miré que no están pero van a estar en otra área donde arriba miren nomás están los reloj aquí me gusta me gusta el de en medio ese plateadito no color ay no sé se ve plateado pero aquí en la cámara no se ve plateado se ve diferente bonitos están bonitos bonitos todos estos y a ver si por aquí pero tampoco creo que estén los extropajos tampoco tampoco entonces a ver por acá es que esta tienda casi no vengo y casi no sé dónde está todo siempre me ando perdiendo entonces vamos a tener que que buscar las cosas con cuidado para con el carrito los coge los de estos forros de las camas con almohadas vienen los forros para los para los las almohadas creo que es el el como se llama el forro del de la cama creo que la mía de ser esta a lo mejor me voy a llevar a ponerle la cama pero creo que esto es de nylon no es de tela creo que si son de nylon son para ponerle a la cama y yo necesito uno pero que sea de tela que no sea de nylon entonces estas también estas si son de tela pero son estas si son de tela y son de tela de tela de tela de tela de telita de telita creo que aquí tampoco voy a encontrar las cosas esos espejitos la otra vez que vine me lleve uno me lleve un blanco y mi hija lo agarro para ella ella lo usa más y pues se lo dejo porque ella se maquilla mucho y pues yo no tanto entonces se lo dejo a ella para que ella lo use mire están bonitos estos para los baños para uno pararse para no caerse tan suaves entonces esto para los baños el mío está muy pequeño mi baño muy pequeñito este muy chiquito mi baño no no es nada grande entonces aunque vale la pena llevarme a lo mejor uno de estos a lo mejor me voy a llevar este y me voy a llevar este para el jabón uno y este para los cepillos y y cuál sería para poner el jabón si me llevara este para el jabón este para los cepillos aquí pues aquí vería el jabón si yo creo que sí los voy a llevar para ponerlos para que se ponga el jabón y los cepillos y y vámonos 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 a seguir a seguir vamos a ir a buscar los estropajos que andábamos buscando los estropajos y ya me vine a la área de otras cosas por acá ok vámonos 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 a buscar lo que ocupo ok si aquí no estaba van a estar por este lado a ver por aquí están los estropajos y aquí están los estropajos miren ocupo de esos gruesos esos que son ocupo como de estos para tallar la estufa pero más bien a ver este son cepillos y allá tengo cepillo entonces ocupo de esos sueltos que son estropajos sueltos y luego ocupo unas gasitas que son para 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 lavar bien las cazuelas estas serán que le dan brillo dice serán estas o cuáles serán unas yo he visto otras diferentes y estos son ah estos son creo soap creo que estos son que les tallo las ollas y pues ya traen allí como que concentrado el ajax el jabón ya les trae todo ahí entonces tallan y quedan bien limpias las cazuelas miren estas entonces yo creo que me voy a llevar esta estos para lavar mi estufa también necesito lavar la estufa muy bien y lo necesito un estropajo ya porque aquellos ya se me están haciendo muy feos aquellos estropajos si me voy a llevar unos de estos me empiezo a llevar unos de estos creo que estos a ver estos ay no pero no tallan están muy suavecitos yo ocupo unos que tallen bien para quitar la ok estos miren estos que tienen raspositos de un lado y del otro lado suavecitos para que tallen los trastes delicados y los trastes que están muy sucios que tienen la comida pegada o algo esto los lavan muy bien entonces pues si ya llevo eso para el baño para lavar la estufa y las cazuelas los estropajos ok todavía me falta el estropajo de fierro también pero que no creo que haya no miro nada sueltos esos estropajos sueltos de de fierro que son de estos miren estos son los que ocupo pero yo creo así me lo voy a llevar con todo el palito para que ya si lo ocupo de aprensar pues con la mano le hago así y si no pues con el palito me lo voy a llevar para oh aquí hay miren aquí están ok aquí había miren estropajitos de esos que les estaba diciendo entonces me voy a llevar estos ok entonces eso era lo que venía y pues los jabones de los trastes allá tengo ahorita dos botellas pinol también allá tengo para el piso este que más buscaba amonia pero no hay amonia creo este será amonia bacteria antibacteria no no es pues allá con lo que tengo yo creo o este este si lo ocupa este para la estufa miren este es bueno para lavar la estufa me lo voy a llevar para eso entonces pues ya llevo lo que necesito para lavar la estufa lavar sartenes y y este también ocupo el wind no sé si allá hay wind no me acuerdo si hay wind la verdad no me acuerdo parece que si hay tantito lo que no tengo es papel de papel ay ay sorry 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 lo que me falta es su pollita de papel para limpiar vidrios creo que van a ser de estos si mi toallita de papel que necesito una si ocupo unas toallitas creo que son como estas voy a llevar estas dos vienen dos en uno para que me rinda para lavar limpiar los vidrios de la casa ventanas y los vidrios de los closets también entonces creo que es todo porque allá tengo cloro tengo pino para piso este me ando atorando acá este entonces que más que más pues comida ya tienen los niños bolsas para la basura también hay allá que más que más miren aquí hay puro traste aquí se encuentran los los trastes a mí me fascina lo rojo miren qué bonito lo rojo muy bonitos trastes cucharas cuchara de madera todo esto por aquí pues por aquí hay sartenes muchas sartenes para cocinar pollitas este para meter al horno mucho también por acá hay puro de plástico para las personas que tengan niños que tengan niños y ocupen puro traste de plástico pues orale aquí que hay mucho traste de plástico topercitos miren mucha cosita buena jarros no llevaría porque ya tengo mucho jarro mucho jarro yo y no lo estoy usando entonces para qué llevar si me encanta el café y todo pero pero no pero no pero no pero no estas cobijitas que calientas están se me antoja una para ponerla en mi cama miren bien bonitas cobijitas para ponerla sobre arriba para no tener frío y si que están bien bonitas no se como estén de grandes miren pero omecones cayó se me antoja una llevármela para ponerla en la cama y cobijarnos muy calientita miren skin skin una más grande creo que las skin o las quien no sé cuáles son más grandes y las que no las skin las quien son más grandes o que yo ni sé realmente no sé cuál es más grande realmente no sé si la skin o la o la quien es más grande qué bonitas es que como no estoy segura cuál es mi cama no me he fijado realmente cuáles son las sábanas que agarra más grandes cobijas entonces mejor no me la llevo ahí la puse arriba mejor no me la llevo miren cuánta cosa de navidad qué bonito ya están poniendo ya cositas de navidad ya el otro pasillo también estaba bien surtido y pues qué bueno qué bonito y pues les voy a llevar a los niños unas sabritas pequeñitas si quieren que se los coman unas sabritas la otra chiquilla se come las sabritas más sin chile porque muy delicada ganadulce nomás dónde habrá de las que ella come unas sabritas chiquillas de las que ella come no no encuentro no encuentro sabritas chiquititas a ver aquí ha de haber unas sabritillas chiquitas 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 no no hay a ver si se las come las sabritas y pues vámonos vámonos yo creo que es todo lo que voy a llevar bebidas todavía en casa o papel de aluminio ahorita que me acuerdo no tengo en la casa papel de aluminio tengo que llevar se me acaba de terminar el papel de aluminio este lo importante que me acordé ahorita al pasar por aquí del papel de aluminio entonces pues vamos a seguir buscando leche allá tengo leche de galón grande dos galones grandes tengo entonces creo que es todo por aquí es todo por aquí aquí hay puro papel allá tengo papel de baño tengo cloro o sea que ya no necesito tanto voy a buscar por aquí jabón hoy jabón creo que se me está terminando el jabón de lavar ropa o allá tengo no me acuerdo bien exactamente no me fijé me hubiera fijado a tiempo me voy a llevar por las dudas uno más pequeño porque allá tengo creo entonces por si me falta o algo pues me llevo uno un jabón un jabón por las dudas aún desodorante creo que si me falta vamos a ver a ver si aquí hay el mío no sé uno que me gustaba muchísimo que usaba mucho se me perdió y no lo encuentro no lo encuentro en la casa entonces estos son dos no sé si queda el olor en la piel cuestan cuatro quince dólares cuatro con quince cuatro con quince no sé si se ve que si son buenos pero creo que dejan el blanco en la piel y pues yo quiero uno que no deje blanca la piel que quede transparente pero para encontrarlo todos son así si no sé se ven como que si todos dejan la piel así entonces creo que no hay no hay de los que yo quiero y estos creo que estos son si me hace que estos son los que no dejan en la piel nunca los he usado hay unos que me hacen alergia entonces yo creo que voy a llevarme uno de los que antes ya usaba y que golián rico voy a ver uno de estos a ver que tal a ver si sale bueno y si no pues ya no lo vuelvo a usar aunque sea para que no quedarme sin restaurante porque tengo uno que me encantaba y se me perdió en una vez que fuimos al río al meternos al río se me perdió y ahorita estamos usando unos que no me gustan entonces pues mejor pues mejor compro otro y pues por aquí andamos a pasta de dientes creo que todavía hay allá y y y y pues creo que es todo ah iba a llevarme una pintura del pelo para pintarme los los cabellos a ver por aquí por aquí hay puros moños del pelo pero para niños miren moñitos para el pelo entonces es las cositas así voy a agarrarme una pintura para pintarme el pelo yo creo porque ya lo traigo todo feo entonces a ver voy a ver cuál de qué manera de cuál me voy a pintar el pelo yo creo que le voy a calar a pintármelo bien rojo a ver cómo me sale este color bien rojo rojo qué les parece es que ahorita lo tengo castaño a lo mejor me lo vuelvo a pintar rojo o cómo me lo pintaré pues que no me sé cuál color entonces yo creo que me lo voy a pintar rojizo a ver cómo me sale voy a agarrar rojizo miren me lo voy a pintar rojo a ver si me sale bien a ver si me sale bonito miren de ese color ojalá me quede bien si no ya valió ya valió ya valió y pues qué más qué más crema para la piel también voy a llevar porque ya no hay cuál crema será bien la la suave suave suavecito yo que voy a llevar suave de la que está acá arriba la suave la suave miren esta crema espero me salga buena me voy a llevar esta pues no sé no mejor me voy a llevar de sábila esta de sábila a lo mejor es mejor miren la de sábila lo voy a llevar a ver si está buena entonces creo que es todo es todo lo que voy a llevar desinfectante para mis manos para cuando los traigan la camioneta los traigan mi bolsa echarme y esto es todo es todo entonces ok ya nos vamos a estas cremitas son muy buenos tienen un olor bien rico estas cremas y estos perfumes están sencillitos pero vieran que rico huelen todas estas cositas para el cuerpo pero si son o no son dice si es para el cuerpo para que huela el cuerpo bien bonito miren yo creo me voy a llevar uno yo creo a ver huele bonito huele bien rico estos cosas estos perfumes huelen rico rico puros para el cuerpo lo chon este es otro lo chon a ver huele bien bonito bien bonito yo creo que me voy a llevar una crema para ponerme en el cuerpo huele rico rico quiere pasar oiga no si está bien este me voy a llevar miren me se me hizo que huele bien rico me lo voy a llevar para el cuerpo para ponérmelo allá cuando me bañe para andar oliendo bonito y miren aquí también hay muchas cositas de maquillajes pinturas pestañas este aquí muchas cositas muchas muchas cositas una gomita este ok amigas pues entonces ya voy a pagar y pues ya las voy a dejar para para ya las voy a dejar para irme a me voy a llevar este desmaquillante miren porque a veces me da flojera lavar mi cara tengo flojera ya estoy acostada y mejor me la desmaquillo así y me voy a llevar estas toallitas ok mis hermosas entonces las voy las voy a dejar porque ya me voy a apagar y y si voy a ponerme a apagar ya voy a ponerme en fila para apagar entonces ya para irme a la casa voy a ponerme en fila así cierto para miren estos pequeñitas perfumes también huelen tan ricos son spray como para que huela uno rico y también como para traerlo en el carro este si se te olvidó como el si se te olvidó a ti como en la casa el perfume o no te pusiste te pones de pronto y huele tan rico eso yo lo he usado lo he traído en la camioneta en mi bolsa y pues me funciona entonces pues salen buenas y bueno amiguitas entonces voy a ponerme en fila y los dejo ok muchas gracias por verme y dios me los bendiga a todos ustedes y un saludito para todos un abrazo enorme les pido por favor si les gusten mis contenidos pues que compartan mis videos le den like activen la campanita para que les sigan llegando las notificaciones y pues hasta luego bye bye amiguitas bye bye hasta luego